¡Hola, hola! Yo soy Claup y para el día de hoy les voy a enseñar a transformar una camisa de caballero como esta en una preciosa blusa de dama como esta. Espero que les guste y vamos con el video. Lo primero que debemos hacer es marcar la parte que vamos a cortar. En este caso yo la estoy señalando con el dedo pero si ustedes quieren pueden marcarla con un esfero, con una tiza para tela, con lo que ustedes prefieran. Vamos a venir con nuestras tijeras y vamos a recortar hasta el hombro, quitando el cuello obviamente como ustedes lo están viendo ahí. Vamos a dejar unos 3 centímetros de distancia en el hombro. Aquí tenemos que hacer un doblez del ancho del caucho que ustedes vayan a utilizar. Yo en este caso he escogido un caucho que tiene más o menos 1.5 de ancho. Y aquí les voy a mostrar el caucho que yo voy a utilizar para esta camisa. Es este, lo escogí completamente recto, no es nada circular porque pues así va a quedar más bonita nuestra blusa. Aquí pues le estoy tomando la medida de cuánto es lo que debo cogerle para que yo después pueda poner el caucho allí, lo pueda introducir allí y quede bien y no me vaya a quedar apretado ni se vaya a recoger ni a torcer el elástico. Aquí lo que voy a hacer entonces es con la mano voy a hacer una puntada invisible que consiste en coger muy poquito de abajo, muy poquito como ustedes están dando cuenta, para que no se nos vaya a marcar por el derecho de la camisa. Así como ustedes lo ven, cojo de parte de la camisa y de parte del doblez tomo una pequeña porción con la aguja. Si ustedes tienen máquina pues mucho más fácil les va a quedar, yo en este caso estoy utilizando aguja e hilo manual. Y esto lo vamos a hacer por todo alrededor del borde del recorte que habíamos hecho anteriormente. Esto con la mano se tarda un poquito pues para que no nos vaya a quedar mal, para que quede bien bonita, para que no se nos vaya a quedar viendo la costura por el otro lado. Se puede demorar un poco, pero con paciencia nos va a quedar muy bonita nuestra camisa. Ahí ustedes ven que se nota una puntadita, pero el resto no se ve. Ahí va quedando muy bonita, igual ahorita con el elástico que le vamos a poner se va a disimular cualquier posible costura que se haya quedado viendo. Aquí como ustedes pueden ver, entonces he dejado un pedazo para poner el caucho por ese orificio. Entonces me voy a ayudar de un ganchito de estos nodriza, se lo voy a poner al caucho y lo voy a pasar por todo el contorno de este agujero que dejamos acá. Teniendo cuidado de que no se nos vaya a torcer, porque si no cuando nos pongamos, pues la blusa se va a ver muy fea. ¡Gracias! ¡Gracias! No sé a ustedes cómo les parece este tipo de proyectos. Por favor, déjenme saber en los comentarios si les gustaría ver más videos de este tipo, donde transformemos ropa, donde podamos reutilizar o por qué no hacer prendas desde cero. Si les gusta este tipo de videos, déjenme saber en los comentarios y así pues podemos realizar más de este tipo. Bueno, así queda ya nuestra camisa con el caucho por todo el borde. Y lo que vamos a hacer es recortarlo aquí para proceder a unir las dos puntas que nos quedan, teniendo en cuenta que nos queden bien puestas y no se nos va a torcer ninguna de las dos. Y aquí vuelvo y con hilo y aguja vamos a sellar bien acá para que no se nos vaya a soltar cuando el elástico esté estirado completamente, que no vayamos a tener ningún problema de que la puntada nos haya quedado muy suelta y se nos vaya a romper. Y es que es muy importante en estos días pues darle un segundo uso a la ropa. Realmente esta camisa era de mi esposo, la uso muy pocas veces y qué pesar botarla sabiendo que para producir una camisa se necesita tanta agua para la tela y demás. Hay que cuidar el planeta y hay que colaborar. Todos tenemos que colaborar al cuidado del planeta. Entonces aquí en este pedazo que nos quedó aquí lo que vamos a hacer es pasarle las puntadas ahí en el orificio que nos quedó para que no se nos quede bien de ese hueco ahí. Ahora con el pedazo de camisa que nos sobró vamos a sacarle el cuello por toda esta parte de acá de este bote. Tratamos de no desperdiciar nada del material, ¿no? Aquí lo que vamos a hacer entonces ahora es poner esta manga que le hicimos ahí. Entonces vamos a proceder nuevamente con nuestro hielo y nuestra aguja a pegarla por dentro. Ya no es el cuello de la camisa, ahora es nuestra manga. Teniendo en cuenta que la puntada nos quede bien fina. Aquí lo que vamos a hacer es que para saber la medida que debemos tomar vamos a dejar espacio en la parte de la axila unos 2 o 3 centímetros y para el alto lo que vamos a hacer es tomar de axila a axila y miramos que las dos bocas de la manga nos queden iguales de largas. Entonces aquí ustedes se pueden dar cuenta como lo estoy haciendo para que no nos vaya a quedar muy montada sobre el hombro, se vaya a recoger la luz y se nos empiece a subir. Aquí le vamos a poner algo de decoración, entonces yo escogí estos encajes. Ustedes pueden utilizar la decoración que ustedes quieran, pero pues a mí me gustó aquí como esta especie de blonda y se la voy a poner aquí sobre todo el contorno de lo que era el cuello que ahora es nuestra manga. Yo he escogido este material, pero ustedes pueden decorar con el material que mejor prefieran. Lo importante es que a mí me gusta que quede así, bien femenina. También le puse aquí al puño de la manga y pues así ha quedado terminada nuestra blusa. Espero que les guste y que intenten hacerla. No olviden suscribirse al canal si les gustan los videos de este tipo. No olviden dejarme su like y hasta un próximo video. Hasta pronto.